Las impresoras cortadoras Roland Versacam son las impresoras de gran formato más vendidas del mundo para rotulación. La Versacam ha sido una parte muy importante de lo que hago. Para nosotros, ya que la exposición de las marcas es un servicio fundamental, tenemos realmente necesidad de un partner, como Roland. La Versacam ha ayudado a aumentar nuestras ofrendas productivas. La combinación de la pintura y la corte es para nosotros un must, y nos ha ganado mucho tiempo por el coste. Mi función favorita es la función de la pintura y la corte, que nos permite la pintura y la corte en un take. Podemos poner la Versacam para la pintura, la corte y la corte en la noche. El corte es muy bonito. El corte es muy bonito, pero el corte es muy bonito. Entonces, ¿cómo se puede mejorar la impresora más vendida del mundo? Para empezar mantuvimos todos los aspectos más valorados por los usuarios, y luego añadimos más aspectos que nos solicitaban, con la nueva Versacam VSI. Un nuevo y elegante diseño industrial. La nueva tinta Ecosol Max II incluye el color negro claro, lo que permite conseguir una gama más amplia de colores, unos grises neutros y unos tonos de piel más naturales. La última tecnología de los cabezales de impresión permite conseguir unas gradaciones increíblemente uniformes y una densidad de color más intensa. Mayor velocidad de la impresión con las tintas metálica y blanca, para generar efectos especiales con mayor rapidez. Carga frontal de los cartuchos para un acceso más fácil. También incluimos opciones como las configuraciones de la tinta, recogedor y secador, para que pueda elegir lo que mejor se adapte a su negocio. La nueva Versacam VSI. Todo lo que le gusta de una Versacam y mucho más. … Gracias.